...en directo con el gran combate de Arkham. Batman, tienes lo que hay que tener. No dudes. No dejes que te pegue, idiota. ¡Puerto, teneo! ¡Puerte! ¡Venga, chicos! ¡Sólo es un hombre! Disfrazado de lunático y armado hasta los dientes. ¡A por él! ¿Qué es lo que pasa de esto? ¡No! ¡Eh, Batman! ¡No te pases con él! ¡Hazlo por mí! ¡Qué malta! ¡Haz lo que quieras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vas a sangrar, morcieta! ¡Esto es todo lo que me siento! ¡Ah! Recordatónio. Tengo que pedir más matones. Y esta vez, buenos. ¡Esto va a doler! ¡Esto va a doler! ¡Dios! ¿Eso es lo mejor que tienes? ¡No te pongas gallito, Batman! ¡Ya te pillaré la próxima vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!